En hechos ocurridos el día 1 de diciembre de 2017, en inmediaciones del sector Los Ranchos del municipio de Cimitarras, Santander, cuando la ciudadana Narlimileidi Bedoya se transportaba en un vehículo tipo bus escalera, es abordada, al parecer, por su expareja sentimental, el ciudadano Leonardo Echavarría Castañeda, una persona que presuntamente la agrede con arma cortopunzante a la altura de su cuello y que con ocasión hasta herida, lamentablemente, se le causa la muerte a esta mujer. Es por ello que una fiscal de la seccional Magdalena Media aborda el caso, realiza los actos urgentes y solicita una orden de captura. Orden de captura en contra de este ciudadano que se logró su materialización en la ciudad de Medellín, donde fue puesto a disposición del juez de control de garantías, a quien se le legalizó su captura, se le formuló imputación por el delito de feminicidio agravado y se solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelal. Medida de aseguramiento que ante los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, fue avalada por la Judicatura.